Congresista Hernán Cadávit denunció que el periódico financiado por la Casa de Nariño ataca al fiscal Barbosa, las EPS y la empresa privada. Vamos a desmentir. El representante de la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadávit, no escondió sus críticas frente al periódico que contrató el gobierno del presidente Gustavo Petro por 653 millones de pesos y con el que pretende contarles a los colombianos los logros del jefe de Estado. El congresista antioqueño leyó el documento que ya está repartido en algunas regiones del país e hizo su propio análisis del contenido. Se ha denunciado el multimillonario contrato al gobierno Petro para la impresión y distribución de un periódico que, además, deberá ser contrarrestado por el derecho que tenemos la oposición a desmentir tanta falsedad, dijo el representante. El gobierno manifestó a Cadávit que dice estar comprometido con el cuidado del medio ambiente, decide gastar cientos de millones de pesos en papel que acaba en las basuras. Y preguntó, ¿por qué no privilegió otros medios cero contaminantes y que representara ahorros? Dijo que, desde el periódico pagado con impuestos de los colombianos se utiliza el ataque contra empresas como Riopaila, el fiscal general Francisco Barbosa y las EPS. No hay gobierno, hay un baraje de activistas mediocres. Añadió, de una vez expresamos que vamos a desmentir todas las desinformaciones contenidas en este periódico pagado con plata de los colombianos para alimentar la vanidad de la familia real. El primer periódico, según las imágenes que divulgó Cadávit, tiene como titular Tierras para la paz y se refiere a las hectáreas de terreno que el gobierno nacional ha entregado a los ciudadanos de escasos recursos económicos. La publicación se llama Vida, consta de 500 mil ejemplares y escribirá, entre otras, la actriz Margarita Rosa de Francisco y el columnista matador. El periódico Vida tendrá sentido si su información no es propaganda, sino registro de acciones concretas del gobierno, comprobables e irreputables. También tendrá sentido su autocrítica, pues eso es un indicador de su responsabilidad y conciencia de los errores que se cometen, explicó en sus redes sociales Margarita Rosa. Agregó, el hecho en que se abra un espacio para la participación de columnistas de diferente pensamiento política es señal del espíritu democrático y de diálogo de este gobierno. De ese modo entiendo que el dinero que todos los gobiernos gastan en publicidad se emplee en una alternativa que ayuda a crear una ética de reflexión y auto observación que tanto necesita la sociedad colombiana. El periódico, además de mostrar el trabajo de Petro y su gobierno, también tendrá un espacio para la oposición, junto a otros sectores que puedan participar. El tabloide tiene 16 páginas y su editor es Fernando Millán, quien estuvo en el tiempo. Petro ya había contado con un periódico sobre su administración cuando fue alcalde de Bogotá, el cual se llamaba Humanidad y estaba bajo la dirección de Augusto Cubides. El periódico, según el Gobierno Nacional del Pacto Histórico, se repartirá en las principales ciudades de Colombia. Algunos sectores han advertido que se trata de una estrategia para hacerle frente al desplome de la aprobación del mandatario colombiano. Este primer ejemplar tendrá un tiraje de 160.000 periódicos.